Junk Box Silencio en la sala Hoy, como cada día, juzgamos a Sean McGilkey Se le acusa de haber falsificado un cuadro que se llama La Mona Lisa Y posteriormente vendió esta falsificación al perro de Socios y Sabuesos Multimillonario gracias a su carrera cinematográfica Señoría, mi cliente pregunta si se puede lamer la entrepierna ¿Cree su cliente que ese es un comportamiento tolerable en un juzgado? ¡McKilty! Oh, perdone, señoría Que entre el testigo de la acusación Señora Lisa, ¿es verdad que usted es un hombre? No Por favor, señor fiscal, cíñase al caso Sí, disculpe Señora Lisa, ¿reconoce en esta sala al hombre que la ha falsificado? Sí, es él y me ha pintado muy gorda ¿Podrían condenarlo a la silla eléctrica, por favor? Gracias, no hay más preguntas No te preocupes, el David de Miguel Ángel ha dicho que testificará a nuestro favor ¡Entre el testigo de la defensa! ¡Pero no se vaya, hombre! Siempre que declara una estatua del renacimiento florentino pasa lo mismo En fin Bien, señor McKilty, hoy tengo prisa Le ofrezco la libertad provisional bajo fianza de 30.871 dólares ¿Qué me dice? Perfecto Aquí las tienes, señoría 30.871 dólares ¿Me da un solo billete? Oh, vaya No había visto ninguno de estos Y tiene mi cara ¡Qué pasada! Sin duda es una pieza de coleccionista Muchas gracias, McKilty ¡Se levanta la sesión! ¡Gracias!